Bueno, bueno, mis amores, estamos en esta gran final en el Huila, en las canchas donde Lino a 21 puntos, mis amores, así que estén muy pendientes, vean qué linda embocinada se acaba de hacer aquí este gran jugador, 6 a 0. Bueno, se devuelve este gran jugador, vamos a ver qué va a hacer en esta lanzada. Bueno, se voló, vamos ahora con el oponente, también es un gran jugador, vamos a ver, vamos a ver. Se ha quedado, se ha quedado, bueno, bueno, se viene el compañero de Robert, se fue de cacho. Se viene, se viene el hombre Lino, compañero de Walter, vamos a ver qué va a hacer en esta lanzada. Se ha quedado, bueno, lleva una a 6. Se devuelve Walter, vamos a ver qué va a hacer. Ustedes, ¿qué dicen? Se fue de cacho, se fue de cacho, señores. Aquí se viene el hombre Robert, vamos a ver qué hace este gran jugador. Moñona, sí, señores, qué linda, moñona, espectacular. Bueno, los oponentes piden que, bueno, tienen duda, van a medirla. A ver, vamos a ver qué dice el juez. Ustedes, ¿qué dicen, mis amores? ¿Era que vale 9 o no vale 9? Pues no se movió, para mí vale 9. Vamos a ver, le van a poner el aro. El aro no miente, la verdad. No sé por qué la hicieron medir, pero para mí estaba súper. Está súper, vea. Vale 9, sí, señores, vale 9. Bueno, mis amores, 15 a 1. Se puso espectacular este juego. Vamos a ver si termina. Está a tiro de terminar. A 21 a mano. Recuerden, mis amores, que va este partido de tejo, de machi tejo. Se voló. Bueno, se viene el oponente. O sea, a ver, a ver, a ver, que se ponga bueno esta partida. Se fue para el lado. Aquí se viene el socio. Mecha, mecha, carajo. Bueno, se puso mejor aún esta partida. Está súper emocionante. Por el momento el marcador va 18 a 1. Bueno, se embocinó, pero no vale. Aquí se viene el oponente. Por poquito y la quema. Sí, señores. Bueno, se viene el socio de Robert. Se fue por arriba. Aquí se viene el hombre lino. Vamos a ver qué hacen esta lanzada. Ay, 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 moñona. Qué excelente moñona aquí del hombre lino. Fantástico. Se puso súper este partido. 10 a 18. Bueno. Vamos a ver qué pasa ahora. Qué emocionante es ver aquí a la barra de cada equipo. Carajo, se siente la emoción. Eso, mejor dicho, vamos, vamos. El otro que tranquilo que usted puede. Pero así se vive la emoción en el tejo. Bueno, se quedó este hombre. Esto está, pero, peligrosísimo. Porque van 18 a 10. Ay, ay, ay. Aquí es donde se siente la presión. Sí, señores. Bueno, se quedó también. Aquí se viene nuevamente el hombre lino. Quien se hizo esa excelente moñona. Ha estado espectacular porque han habido dos moñonas. Bueno, vamos a ver. Ahí se quedó. No puede ser. Y aquí es donde uno no debe fallar. Donde uno debe darle como es. Pero, pues, una cosa es hablar y otra cosa es tener el tejo en la mano. Bueno, bueno, el marcador aquí 19 a 10. Bueno, vamos a ver. Esto está emocionante. Ustedes, ¿qué dicen, mis amores? Bueno, vamos a ver si termina esa oportunidad para... Ay, ay, ay. Sí, señores. Terminó. Vale 6. Qué emoción, campeones, campeones. Sí, señores. Sí, señores.